¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Es muy lento, es muy lento Trae de Santa María Es muy lento Los mujeres de la esquina Aquí me dicen que es un buen chaval La gente es un buen chaval Y uno de los mujeres dijo Con los zapatos, con los zapatos Aaaaaah ¿Qué campeonato fue ahí? ¿El 7-3-2-6? ¿El 7-3-2-6? ¿El 7-3-6? ¿El que campeonato fue ahí? ¿El 5-4-5? MENTIRA Hermano, queda una semana para jugar Obvio que si, porque si. No, pero los corruptos son buenos. Pero es que me hubiese dicho antes, pero nunca hubiese tenido una web. ¿Y a quién me invitaste los chicos? Mentira. ¿Y cuándo pretendéis decirme? ¿El viernes? Es que estoy viendo ahora a la lección, pero me faltan dos. Vida listo. ¿No? No está. Viene el equipo argentino, ¿no? Sí. Viajamos con Raúl. ¿Pero Raúl? Sí, pero no. Corre. Primero encuentro que igual. Es el equipo que jugamos. Una vez que lo pongo, porque... A ver. ¿Qué es el equipo argentino? ¡Qué dura! Cuatro. Cuatro. A mí me dijeron que viene el tres. Aparte de gaucho. Sí. Esto es los cuatro. A mí me dijeron que era el cuatro. ¿San 16? Mendoza, Rosario. ¿En serio? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿San Juan? ¿San Juan? Para la Córdoba, también el Ministerio de Córdoba. ¿San Grande los creaba, no? No, no, no. El santo va a placer. Trae de la Universidad de Santo Tomás. ¿Usted le ganaba a Mendoza? ¿El siense? Sí, no, el siense. ¿Y qué tal? ¿El siense? Patada convertida. ¿A qué? Antes dije, me cae en la máquina, me cae en la máquina, me cae en la máquina. Ah, esa no cae. Es muy bien. Pero era puros clásicos. Que bacán, Juan. Yo quiero, por eso, la invitación a Lira, porque quiero puertarme aquí por el tío. No, probablemente que sea obvio que al centro Tomás en la FIBA. Que vengan con... Que nosotras. Óigame, yo lo tomo. ¡Jú! ¡Jú! ¿Qué fue? A mí igual me cobraron unos saibos. ¿La dura? El juego está demasiado ansioso. Oye, Silita, ¿qué va a hacer con la banda? Dicen que no tienen que llamar. ¿Llamaron? ¡Llamaron! 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 Seba, ¿quién juega ahora? Seba, ¿quién juega ahora? ¡Llam! ¡Llam! Escuchemos tu mano! ¡No, blablabla, chau! ¡Oh! ¡Un peor! ¡Un peor! ¡Un peor! ¡Está muy puleado! ¡Tú pierdas! ¡Ya! ¡Lleve! ¡Un gol! ¡Chao! ¡Lleve! 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 ¿Te das? ¿Que eres de la Universidad Santo Tomás? ¡No puedo agradecerlo con todos! ¿Por qué se perdió contra Jordan y se perdió contra... ¿No es eso? Bueno, uno es ahí. ¿Qué es lo que se perdió contra la caza? Solo una bolsa. ¿La secretaría ha ganado? Si ponía en la dirección un volvoide y vale, ganaba. Sí, eso. ¿Qué es lo que se ha ganado? ¿El track hiciste en la patala, Betis? ¿Qué es lo que se ha metido? Está grabado. Lo único que se está grabado. Vamos a guayar. Está grabado aquí. No importa. De hecho, hasta lo van a censurar. ¿Igual el mismo le gusta? Sí. Aparte, es terrible rico. Oye, Richie McCoy, ¿qué será ese culeado? ¡Experto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Era aquí la tono! ¡Uy! Ahí está el este, cúo. ¡Qué sencillo! ¡Vamos! Este es el canal de la Universidad de San Tomás El canal de la Universidad de San Tomás El canal de la Universidad de San Tomás Lamentaste de posicion Joining a la Universidad de San Tomás En Tesla Trabaja Y la tela muy dura Gracias Nóbulos Ahí está el red, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Qué mierda? ¿Ese es el red? ¿Esta al lado de... Ah, el perro. ¿El 12? ¿La 6? No. Pero no sé, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Niña! ¡Ah! El año 90 se movía, ¿se fue? ¡Ah, vale! Chao. Trae de Santa María. A los picaos. A los burguesos. A los chucho A. ¿Qué te dijeron? ¿Cuántas son las de chucho? ¿Qué te darías? Mira, un muerto hombre, siguiendo la comida. Lo equivo para poder comer. Lo equivo para poder comer algún... No, o el gap. No, o el gap. Estaba acá. Mira. El de... El de la polera... El de la polera a maría con rojo, que fueron entonces. Segundo tiempo de Santa María versus Universidad de Santo Tomás. La de la polera a maría con rojo, que fue el de la polera a maría con rojo, que fue el de la polera a maría. La de la polera a maría con rojo, que fue el de la polera a maría con rojo. La de la polera a maría con rojo, que fue el de la polera a maría con rojo, que fue el de la polera a maría con rojo. La de la polera a maría con rojo, que fue el de la polera a maría con rojo, que fue el de la polera a maría con rojo. La de la polera a maría con rojo, que fue el de la polera a maría con rojo, que fue el de la polera a maría con rojo. La de la polera a maría con rojo, que fue el de la polera a maría con rojo. De lejos, metiendo dos patos. El de la polera a maría con rojo, que fue el de la polera, que fue el de la polera a maría con rojo. Me has preguntado por el de la polera a maría con rojo, que se les Montoya me denuncia del del franchímero. Después ustedes juegan contra All Gaps Chunchos Santo Tomás ¿Cómo están? Acálamas Las llamas Llegas No tienen que ser No tienen que ser Te pregunté, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Ya, pero después no me quedo más maldito. ¿Y si se me fue otra chimpi? ¿Se me fue una chimpi? ¿Se me fue una chimpi? Irra, yo te llevo una chimpi. Que cocino. Oh, Irra. Bueno, si hay que ir, voy a salir contigo. Ya, pues, ahí nos van a entrar en la moto. Pues, pues, pues. Buenas tardes. Días. Ya, pues. ¿Quién va? ¿Me dijo el teatro? ¿José? ¿Apas a Institute? ¿Una la camina, papá? ¿Cómo te vas a ir? ¿Y el Sáu? Sí, ¿y papá? ¿Bien? ¿Y hasta ahí? ¡Por favor! Ah, voy a venir. ¡Venga, patea, patea! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.